bueno yo creo que hace muchos años no yo pocas veces he visto que un programa se convierte en el contenido de los demás programas que hacen farándula sin filtro se ha convertido en el contenido de los demás programas que hacen farándula y eso nos hace sentir bien por un lado no sea las chicas aquí hay programa que el guión es en base a sin filtro claro está como acostumbrada a eso estoy acostumbrada incluso el año pasado también fue así no sé por qué te sorprendes aunque ahorita siempre lo es ahorita más desde la semana pasada que sacamos a la luz pública nuestra sesión de fotos todas rosaditas bonitas desde ahí empezaron los alacranes de los demás programas a comentar sobre nosotras a enviarnos toda su energía negativa y a apostar de una vez al fracaso nuestro pero gracias a dios estas víboras estas serpientes estamos protegidas con el señor una cosa rara pero es así aunque tú no lo creas yo no había escuchado eso de que serpientes protegidas por sí para que veas y claro pero las serpientes las hizo dios que las hizo todos los animales lo hizo dios por ejemplo creo que acá sandra le mandaron un mensajito unas compañeras tuyas como que se pusieron para ti sandra hay un día como que el berrocal te amanece revolteado y hay un día como que no lo que está aquí entonces no da tengo razón hay un día como que tú no ten gente como que tú no ten gente y hay un día que me hablan cuando saben que yo ellos me conocen y cómo saben más o menos a cuáles indicios con mi cara ya si te levantaste aburrida y ya cuando yo digo buenos días solamente ya y no hablo más por ejemplo los comunicadores exitosas como ana carolina te enviaron mensajitos y también exitosa y con trayectoria como jenny blanco guau si mensajes directos y contundentes muy fuerte y yo creo que fueron hasta sanos sí te sentí como aludida no no publicaste algo en tu cuenta como que no te busquen que me den un chismas te parece si colocamos algo claro claro de la locución de esas damas por favor claro que sí vamos a escuchar parte no mira por ejemplo voy a colocar por por rango vamos a colocar a jenny señoras no sí vamos los señores de respeto claro de respeto claro claro como señor a ella se casó en una ocasión se separó sabe que uno dice señora cuando son casados tienen yo soy una señora y ella se casó también yo soy la única la única que puede exigir que se le llame señorita soy yo no sin duda nunca te vaya vamos a colocar entonces lo que dice la comunicadora amiga nuestra pero jenny blanco pero fue algo como puntual y si ustedes la escuchan fue sano hacia sandra sano y con buenas intenciones polo pavé analizar las intenciones ese mensaje va también para la que trabajan con ella ok pero vamos a escuchar ella hablando de mí Sandra está pasando por un momento personal y público también porque esa situación personal se fue a lo público difícil y tal vez ella tiene un poquito de presión en ese aspecto y cuando no está así en lo personal también lo externa de manera en su trabajo o públicamente no hay nada mal no porque el otro pero yo vi ahí como una especie de como un test psicológico ella hizo como análisis y porque también me están mandando a poner a simón tú bueno pero yo estoy yo voy allá pero yo estoy cogiendo terapia claro pero esto de terapia estamos todo el mundo porque todo el mundo estamos locos una cosa diferente porque amelia habló también fue el bloque entero para mí todos fue el sandra verlocal de hoy bueno pues entonces vamos a colocar como ella está en am vamos a ponerle en fm para que se escuche ahora en fm ajá pero que mira como a pero que espérate la sentí como como sofocar sí tienen tienen que calmarse aplíquela tú sabes cómo se sabe quién es competencia aquí en el micrófono ahí mamita que se sabe quién es competencia de quién aquí y sobre todo sabes cuándo con el tiempo a lo primero todo hace hace ruido a lo primero todo hace ruido todo a cebolla vamos a hablar en cinco años emma te voy a poner más fácil hablemos en dos años o ahí es que se sabe o dios qué fue lo que pasó yo no estoy entendiendo qué fue lo que pasó yo no estoy entendiendo que fue lo que yo que estás al día qué es lo que pasa de ni qué fue lo que originó todo esto primero déjame darle un abrazo a mi compañera no sabía que estaba tan mal no sabía que tenía una situación psicológica un problema no no porque me imagino que según habló jenny yo entiendo que sandra está en una condición que no puede estar aquí sentada porque está grave mentalmente entonces ahora jenny conoce a sandra más que ustedes sí pero pero tú no puedes diagnóstico de una persona y decir que le está pasando una situación que un mal momento que entiende que por eso una reacción no porque está aquí sentada con cuánto ha compartido más con jenny o con tus compañeras vida real vida real con ninguna no se conoce a fondo no no se conoce a fondo pero tal vez ella hacer comentario por la situación reciente que yo estaba de psicólogo por eso que se ventiló en las redes sociales señores camisa de fuerza señores tal vez ella desde el punto de vista de ella yo yo yulay piña tal vez también hubiese buscado ayuda profesional pero sandra es fuerte ella considera que no la necesita entonces ustedes tienen que bajarle con eso y hacer algo y déjame decir una cosa que la gente no sabe si de verdad yo estoy en terapia ponte tú si yo no tengo que publicarlo eso te entienden como que y todo esto por una palabras que yo dije wow y que tú dijiste no olvido está por ahí otra comunicadora de nombre anna carolina tan bella anna periodo en el mismo corte es el vídeo ok yo hablé por eso fue que entonces anna carolina ella si dice que es amiga tuya no todas todas son mis amigas y ya me aman todas pero estoy a la carolina que son conocidas conocidos trabajaron una compañeras claro pero no amigas del medio no yo no tengo amigas tú no tienes una amiga eso no se puede para nada eso no se puede no tengo amigas siempre lo he dicho eso no se puede no eso es casi imposible pero dale play yo quiero escuchar porque ya va a chari ok tenemos los números exactamente los números y nosotros no nosotamos en el piso que no tiene que decir del programa porque nosotros en verdad estamos metidos duro entonces como la estamos aplicando ella está tratando de resaltar negatividad hacia el programa para ella verse bien ante foque pero realmente todo el público y nosotros sabemos lo que nosotros somos y lo que estamos haciendo entonces sandra como dice amelia a tu trabajo y demuéstralo con tu trabajo y deja de hablar tanto y muéstralo en el micrófono porque tú has avanzado mucho es lo estás haciendo muy bien gracias a wilson a la experiencia que has adquirido con wilson entonces suelta no mami muéstralo con el micrófono muéstralo agradecer agradecer a soy la luna por ese consejo te está burlando pero tú sabes que en parte lo que dice ana yo corroboró con él no yo sabía para mí no no espérate espérate lo he dicho en otras ocasiones antes de escuchar este comentario yo sigo a sandra de hace muchísimo tiempo desde que inició en televisión pero yo entiendo yo yula y piña que la carrera a nivel comunicacional de sandra berrocal inició con wilson suet porque ahí sandra la vimos en otra faceta la vimos destacarse no sé si no querías no sé si no te atrevías no sé si no te permitían que lo hicieras en los demás espacios donde estabas pero honestamente en el proyecto de wilson tengan problemas personales no tengan estén trabajando juntos o no se hablen fue donde la gente pudo ver ese potencial tuyo a nivel comunicación sabes que en ese sentido si tienes razón porque todo el tiempo lo destacado si siempre lo he dicho que gracias a wilson que me dio la oportunidad en ese momento pude destacarme porque lo que yo hacía era televisión era totalmente diferente a lo que yo vengo haciendo ahora y yo no me siento mal por eso ok pero entonces esto viene entendí yo cuando vi el vídeo el corto de un enfrentamiento que tú y moisés pero tú estabas defendiendo el proyecto en el que tú estás claro que no le veo lo malo y entiendo la lógica porque tú tienes que defender el espacio donde está en este dos mil veinticuatro ahora hay que saber a quién tú les responde entonces yo 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 sandra berrocal le voy a responder a las personas que yo entienda que necesiten cinco minutos de mi tiempo entonces esto viene porque yo dije en el programa que yo trabajo en la mañana que el winnie no es el dueño supuestamente de ese espacio todo esto viene por eso pero sin malos recuerdos en las ruedas de prensa que se hizo cuando ese programa inició el mismo lo dijo el mismo dijo que él era socio o con otra persona entonces si tú eres socio tú no eres dueño de pero yo quiero preguntar algo yo quiero preguntar algo de donde el winnie corporal corporal tiene para tener un espacio como ese bueno yo creo que él está asociado con la emisora totalmente tú sabes totalmente asociado con la emisora yo dije supuestamente exacto yo tampoco dijiste nada del otro mundo si mi amor que me dieron como la conga yo aguanto como martillo yo hago yo que estuve en la rueda de prensa cuando también si cuando se lanzó el programa también escuché lo mismo como una sociedad a la sociedad exactamente porque se ofendieron por eso no no sé me es que parece tú sabes mi amor la canción que dice de la insuperable mamita que tú eres la para entonces que yo no voy a hay también a mi querida amelia alcántara que ya dijo también en ese vídeo que cinco años yo tengo 15 años ahí en los medios gracias a dios siendo querida por el público con mi altas con mi bajas pero me mantenido tú sabes entonces no me arrepiento porque cuando entré a los medios siempre siempre me dan con la misma deben de cambiar lo mismo que tú no eres preparada que tú no esto pero estoy aquí y sigo aquí gracias a dios y he dado mucha agua bebé con dios por delante porque 15 años es mucho si es mucho cuando sandra inició en los medios yo tenía siete años no porque yo puedo ser tu madre oíste y cuando se ríen ahí detrás de cámara tú debes de besarme la mano y mira que yo parezco hijo tuya por por nuestro parentesio y mi amor mira lo que pasa yo voy a hablar claro al público yo hay años que me los quité y por qué porque hay años que fueron que no que pasaron sin pena y sin gloria en mi vida cuánto tiempo tiene actualmente 22 ay hombre y es porque no me he sentado ay dios mio me imagino es porque no me he sentado a calcular por la edad de mi hija mayor así yo parezco tu madre claro que sí porque no he tenido mucho tiempo últimamente pero si me siento a pensar yo me quito dos meses yo digo pero estos dos meses yo no hice como nada productivo puede ser mi hija si mira los años de la pandemia yo no hice nada yo me quité esos años unos años que perdí con un ex también me los quité a veces yo me quito meses yo digo cóntrale pero es que yo tengo tres meses como que como que no he fluido yo los quité esto está bien y es que he dado y hay años que digo no voy a cumplir año este año entonces creo que no ¿cómo es eso? para yo entenderlo para yo entenderlo tú no decido a mí me llaman ay July feliz cumpleaños y digo no no estoy cumpliendo años pero hoy es su cumpleaños y digo no hoy no estoy cumpliendo años porque decidí no cumplir años y ya es un año que no cuenta tengo 22 años una chichi July eso de eso sonó un poco irónico eso de que gracias soy la luna si verdad no se no iba ¿a quién? a Ana si a Ana Robert ella coge clases con soy la luna me acaban de mandar un mensaje ay que Ana Carolina o sea Ana Carolina una mujer tan ñoña sensible que es que es Ana que cuando yo tengo algo que decirte a ti yo cojo ese whatsapp ay y te digo Ana mi amor tú estás bien ¿cómo tú te sientes? que Ana Carolina dice que yo soy en este programa vengo siendo el relleno de la piri ay no tú ves donde está el punto del límite y del respeto no así no porque tú eres la primera que tiene que sentir un respeto por mí porque todo lo que ustedes hacen hoy se lo enseñé yo coge ahí y detrás de mí a mí no me importa donde tú estés si estás más alta si estás más baja pero que fue lo que ya dijo Candy que que yo soy vengo siendo en este programa el relleno de la piri pero déjame contestarle espérate espérate yo me encontré con la piri ya me he encontrado con la piri dos veces el cual me lo encuentro tan bonito o bonita pero la más bonita la más bonita de ahí de verdad piri o sea en el aspecto natural no Amelia mira espérate no Amelia es bella espérate te estoy hablando en el aspecto natural está feo eso en el aspecto natural de no ser perdón de no ser una fémina como no espérate de no ser una fémina pero esa es su su rama tú me entiendes y su gracia claro la piri me parece una muchacha que le están dando una oportunidad y se ve muy linda pero Ana y como que no forza como que no forza pero la piri la piri se ha apoyado el rostro mucho y se pone su peluca su maquillaje espérate espérate para que no se me vaya la guagua oye Ana tú sabes que tú tienes mi celular tú sabes que nos topamos en todo lo Afti en todo lo Vaina haciendo nosotros desacato en Nueva York cuando tú quieras sí 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 desacato ok cuando tú quieras decirme algo Anita mi amor que tú sabes que siempre me doy un pique porque yo siempre me pongo a pelear por estas mujeres entonces estas mujeres se sientan allí por dos pesos acá va uno y ya se lo buscan a uno de enemigo usted tiene que respetarme como yo la respeto a usted por Instagram en vida personal en Whatsapp en Telegram en Youtube y en todos los lados cuando tenga algo que decir me dirígete hacia mí por favor aquí Candy pero fluye mi amor Candy fluye porque yo te voy a decir una cosa yo si tengo que decirle algo a alguien en esta etapa de mi vida ya yo le dije lo que le iba a decir aquí sentada sin filtro se lo voy a decir la pire lindísimo sí tú sabes por qué porque estamos trabajando entonces yo entiendo que ella le metió al bloque y ya no pero es como el relleno de Candy a la Piri eso no está bien no 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 discúlpame Yulay está mal por Ana Carolina también minimizar a su compañera claro empezando por eso es el primer error el primer error porque hay que decirlo yo no consumo fogarate no lo he visto luego de antes de me lo mandan ahora después de Amelia no no lo consumo esa es la realidad no no lo veo pero sí conozco a la Piri y es una muchacha que como tú dijiste está buscando una oportunidad y entonces por qué hay que darle poco valor al trabajo que hace la Piri y ponerte a ti en el lugar de la Piri pero Ana Carolina está golpeando no no Candy pero a nivel a nivel físico y tú eres una mujer la Piri es un hombre pero la Piri también tiene muchas cualidades y qué yo acabo de decir yo no lo estoy mínimo de eso no 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 para contrario Candy eso fue lo que hizo resaltar estoy enarteciendo resaltando que la Piri pero te molestó de la forma que Ana lo dijo porque Ana cuando tiene un problema mana así que ella habla mana oye cuando tú puedas dame una llamadita oye yo le digo o si ella está mala o está pasando yo le escribo todo el mundo sabe que yo le escribo ella tiene que meterle sí pero que no ella tiene que meterle pero te voy a hablar de una cosa que yo escribí ayer respeto trae respeto señores cuando tú tienes una persona que está por encima de ti en los medios no importan los likes no importan los views usted tienes que respetar no respete los rangos también o si tú vas a una chelcha tírame lo cavo vas a una chelcha contigo yo le digo métele eso de metiéndole al bloque por ejemplo por ejemplo amelia amelia es una muchacha que todos sabemos que ella es me encanta lo que tiene filtro y ella es directa pero por ejemplo ustedes no han visto amelia métese conmigo nunca ni yo tampoco con amelia hay un respeto no espérate no hay un límite pudiendo nosotros decirlo amelia decide todo pero hay un límite hay un respeto con ciertas personas uno no se pasa ni que metiéndole al bloque ni menos porque uno cree que el programa es competencia no espérate hay un respeto si se tiene que hablar en base a un tema sobre esa persona tu tienes dos opciones acabarla hablar m desproticarla y hacer de todo y que por meter el bloque o hablar del tema de forma respetuosa y amelia no es así tampoco mira que es de meterle al bloque con gente no 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 amelia lo que dice ella tiene su límite con ciertas personas ella tiene su límite ella no solo le mete al bloque ella le puede meter un par de batazos yo resalto eso de ella entonces las que están ahí son copias chinas de amelia alcántara me entiendes eso es lo que pasa las están ahí claro que sí es que yo no me sé el nombre la piri la piri lindísima no verónica otra cosa verónica sácamela de ahí porque es que verónica es que verónica es como otra cosa está por encima sí o sea como que verónica verónica está bien en extremo porque como que ella pasó la página yo nunca de verdad yo nunca me he detenido a mirar el trabajo de verónica no 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 a mirar su trabajo ahí en la radio de verdad ahí la vaina es amelia alcántara y que me disculpen las demás claro no porque tú sabes que amelia viene siendo un rochi en la música urbana o sea comparándola con fogarate un alfa y los demás que conforman esa cabina de del fogonazo vienen siendo doble o de amelia mon equivócate mon equivócate pero no me equivoco en qué sentido para mí es así amelia es excelente en lo que hace yo siempre lo he dicho sigo a amelia hace mucho tiempo pero es muy auténtica es muy directa pero amelia cuando tiene una persona a su lado trabajando que difiere de ella que la enfrenta es difícil que ella fluya no es tan fácil fluir pero ella trabaja con más mujeres o sea ella trabaja con un equipo ella trabaja con más mujeres pero si tú te fijas esas mujeres nunca le han hecho frente a amelia en ningún tema que se ha debatido en fogarate ponme que yo le voy a decir su verdad de amelia ponme la cámara también tú ves tú estas mujeres que están aquí sentadas temblando están asustadas que no te quieren contestar oíste pero a mí me gusta mucho independientemente de todo la versión nueva de amelia ustedes se han fijado en la versión nueva de amelia yo lo que me estoy fijando es lo que tú dices que no le quieren contestar porque ella ella ha hablado contéste 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 como ella quiere ella no dijo nada estoy cansada espérame estoy cansada de lo lío mío para meterme también a responder el lío de otra gente si ella le dijo de todo a Sandra que le responda a Sandra ahora ella no me dijo nada malo si me dicen algo a mí a Yula y Piña a mí no me interesa que nadie me defienda nadie absolutamente no tienen que defenderme pero no me puedo buscar los líos míos y los líos de otra gente ya va entretenimiento hay niveles hay niveles